La Municipalidad de Patagones informa Iniciaron las caminatas saludables del programa Movete Patagones El pasado martes se dio inicio a las caminatas saludables propuestas desde el programa Movete Patagones que lleva adelante la Secretaría de Salud a través del área de coordinación de programas sanitarios en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y las áreas de Deporte y Cultura Se realizarán todos los martes y jueves de 16 a 17 horas y el punto de concentración será el escenario donde está la réplica del Cerro de la Caballada de la fiesta de la soberanía en el predio del ferrocarril de Carmen de Patagones indicó la coordinadora de programas sanitarios licenciada Mabel Guzmán El Intendente Sara destacó los importantes avances en la segunda etapa de la obra de red cloacal para los barrios Seferino y Villa del Carmen El Intendente Municipal, ingeniero José Luis Sara visitó la obra de red cloacal que se ejecuta en su segunda etapa para los barrios Villa del Carmen y Seferino de Carmen de Patagones Actualmente se realizan tareas de excavación para la colocación de las colectoras de 160 milímetros con sus respectivas acometidas para las conexiones domiciliarias siguiendo las pendientes y niveles del proyecto y las bocas de registro Entrega de indumentaria personal que se desempeña en la Delegación de Bahía San Blas La Delegación Municipal de Bahía San Blas hizo entrega de indumentaria al personal que se desempeña en diversas áreas El Delegado Municipal, Marcelo Maltelli indicó que se trata de la primera entrega del año y corresponde a la temporada de invierno para que los trabajadores se puedan desarrollar sus labores en condiciones óptimas de igual forma que se hace en el verano Cada trabajador recibe un conjunto compuesto por borsegos, pantalón, camisa y campera Gestión José Luis Sara Intendente